31 de agosto, San Ramón Nonato, Cardenal, año 1240, San Ramón Nonato, te rogamos, por todos los católicos que tienen que sufrir por defender nuestra santa religión, María Madre de Dios se le llama Nonato, no nacido, porque nació después de morir su madre. Ella murió al dar a luz. Después de la muerte le hicieron cesárea para que el niño pudiera nacer, Ramón significa, protegido por la divinidad Ra igual divinidad. Mon igual protegido. San Ramón nació en Cataluña, España, en 1204. Muy joven entró en la congregación de padres mercedarios que se dedicaban a rescatar cautivos que los maometanos habían llevado presos a Argel. Lo recibió el mismo San Pedro Nolasco, fundador de la comunidad. Pocos años después de haber entrado de religioso fue enviado con una gran cantidad de dinero a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá gastó todo el dinero en conseguir la libertad de muchos cristianos y enviarlos otra vez a su patria, de donde habían sido llevados secuestrados por los enemigos de nuestra religión. Cuando se le acabó el dinero se ofreció el mismo a quedarse como esclavo, con tal de que libertaran a algunos católicos que estaban en grave peligro de perder su fe y su religión por causa de los atroces castigos que los maometanos les infligían. Como entre los musulmanes está absolutamente prohibido hablar de la religión católica, y Ramón se dedicó a instruir en la religión a sus compañeros de esclavitud y aún hasta a algunos maometanos le dieron terribles tormentos y lo azotaron muchas veces hasta dejarlo casi muerto. Y al fin, como no se callaba, le amarraron la cara a una correa a la cual le echaron candado, para que no pudiera hablar, y no abrían el candado sino cuando iba a comer. El jefe musulmán, con la esperanza de que Ramón volviera a España y le llevara más dinero para rescatar cristianos, lo dejó en libertad. Pero se dedicó a hablar de nuestra religión a cuantas más personas podía. Esto hizo arder en cólera a los maometanos y lo volvieron a encarcelar y a atormentar. Al fin San Pedro Nolasco envió a algunos de sus religiosos con una fuerte suma de dinero y pagaron su rescate y por orden de sus superiores volvió a España. Como premio de tantos heroísmos, el sumo pontífice Gregorio IX lo nombró cardenal. Pero San Ramón siguió viviendo humildemente como si fuera un pobre e ignorado religioso. El santo padre lo llamó a Roma para que le colaborara en la dirección de la iglesia y el humilde cardenal emprendió el largo viaje a pie. Pero por el camino lo atacaron unas altísimas fiebres y murió. Era el año 1240. Apenas tenía 36 años. Pero había sufrido y trabajado muy intensamente, y se había ganado una gran corona para el cielo. A San Ramón le rezan las mujeres que van a tener un hijo, para que les conceda la gracia de dar a luz sin peligro ni tormentos.